Continúe en el uso de la palabra el diputado de Juntos por el Cambio de la provincia de La Pampa, Martín Maquieira. Gracias, Presidente. Y hago propias las palabras del diputado propinante de la importancia que hoy tiene esta ley. Y no es la única importante que hemos tratado hoy, pero sí la más urgente. Venimos de tratar etiquetado frontal, una de las leyes que también soy autor y que va a ayudar a mejorar la calidad de vida y de los alimentos que consumimos los pampeanos y los argentinos. Pero me parece que esta ley que hoy nos toca tratar es la más urgente en esta noche. La verdad es que cuando veo a tantas madres y padres que han pasado por esta situación, la verdad es que es admirable. Es admirable verlas, la lucha que han tenido, la dificultad por la que han pasado, el sufrimiento que han vivido y cómo han logrado transformar todo eso en dolor. Me emociona porque las veo siempre que salgo de mi ciudad, de General Pico, en el colectivo, cuando vienen a la ciudad de Buenos Aires, cuando vienen con sus chicos, cuando vienen y cuando se nota en sus ojos el dolor que están pasando, porque creo que nadie está preparado para que su hijo tenga cáncer y tenga que enfrentar ese tratamiento. Que muchos de ellos, como lo han dicho los diputados propinantes, gracias a la medicina, gracias a Dios y gracias a todos, siguen adelante. Pero en ese dolor que viven, se les cruza también la incertidumbre de llegar a una ciudad que los del interior quizás no conocemos. la incertidumbre de tener que ir a un hotel, manejarse en transporte público, las dificultades que se suman al dolor de tener a un hijo con un tratamiento oncológico. Es por eso que creo que esta ley viene a reparar esa situación, que vivimos un montón de personas en el interior. Soy autor de uno de los proyectos que lo hablé con Claudia, una vecina de 25 de mayo que me crucé en una de las visitas y que me contó, como muchas de ustedes han pasado, la dificultad de llegar, la dificultad de no tener el tratamiento, la dificultad incluso de las obras sociales de que terminan haciendo amparos y demás. Y creo que esta ley viene a dar esa reparación. Uno de los proyectos que presenté no está hoy en tratamiento porque tenía distintos giros de comisión, pero me siento parte también de esta discusión porque es algo que lo vivimos constantemente de nuestro lado, tratar de ayudar, de hacerles las cosas más fáciles, de que la dificultad que están viviendo la puedan enfrentar de la manera más ordenada. Y creo que esta ley viene a buscar tratar de ordenar eso, tratar de que la dificultad que están viviendo la puedan atravesar de la mejor manera posible. Por eso es la importancia de garantizar hoy que los medicamentos y los tratamientos sean de calidad, que se facilite el traslado y el alojamiento, que sea clara la información, y como les decía recién, intentar que una situación tan difícil al menos sea ordenada. No voy a hacer uso de mucho más tiempo, Presidente, porque creo que la urgencia merita que esta ley, este proyecto tenga media sanción. Pero agradecerles porque, como les decía, han transformado el dolor en esperanza, han transformado el sufrimiento en acción, y han transformado toda esa dificultad en un proyecto para poder ayudar a tantas madres y tantos padres que han sufrido por sus hijos. Por eso esta ley no es nuestra, es de todas ustedes y de todos los que han sufrido. Así que, Presidente, avancemos lo antes posible para que este proyecto ya tenga media sanción. Muchas gracias. Muchas gracias, Diputado Maquieira. Gracias, Diputado Maquieira.